Pablo Herrera y Adrián Gavira vencieron en una primera y emocionante semifinal a sus rivales Raúl Mesa y Vicente Monfort. En la otra semifinal César Menéndez y Alejandro Huerta se impusieron a la pareja formada por Javier Monfort y Pablo Pérez. Antes de la final se disputó el partido por el tercer puesto en categoría masculina. Raúl Mesa y Vicente Monfort se impusieron a Javier Monfort y a Pablo Pérez por 1 a 2. De esta manera se han cerrado cuatro días de intensa competición donde las mejores parejas femeninas y masculinas de España han luchado desde el primer minuto en la arena del Sport Club del Igueron Resort ofreciendo espectáculo y diversión a los aficionados que se han acercado hasta estas instalaciones.